Música Nosotros venimos haciendo un trabajo serio, un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha entrega Y tener un reconocimiento de esto es muy importante para nosotros, para nuestra carrera Estamos preparando todo para el viaje a Las Vegas, el 19 de noviembre estaremos allá si Dios quiere Y la noticia nos cogió desprevenidos porque teníamos una hora planeada para ver la transmisión Y bueno, se adelantó, entonces creo que nos fuimos enterando como por redes y todo el mundo nos decía Y la verdad nosotros no creíamos y pedíamos pruebas como dice Rente Hasta que comprobamos que efectivamente estábamos nominados y bueno, fue una alegría impresionante para todos Van a encontrar sobre todo una variedad de temas, de ritmos y de belleza artística Cada canción la escogemos con lupa para que se pueda incorporar a la vida de las personas Entonces este nuevo disco incluye muchas partes y muchas facetas de la experiencia artística Y de la música que todos quieren Todo tiene un final, pertenece a nuestro álbum Nada es Demasiado Es un bolero de esencia que lo quisimos llevar al sonido Mojito Light Entonces tratamos de coger un poco aquel momento de fabricando fantasía en cuanto a lo rítmico Y le dimos un color más 2015 El video va a estar un poquito demorado porque debido a las recientes noticias de la nominación al Grammy Y además al lanzamiento de nuestro álbum Nada es Demasiado este 29 de Octubre Tuvimos que aplazar un poco la grabación del video Estamos ahorita totalmente concentrados en el lanzamiento del disco Que es el 29 de Octubre en el Teatro Col Subsidio Al cual los queremos invitar Porque se van a encontrar con un show renovado de Mojito Light Luces, más músicos en tarima Nuevas historias que contar Las canciones que ya ustedes conocen Y las del nuevo disco Va a estar muy bonito y no se lo pueden perder Pueden acceder a todas nuestras redes desde nuestra página web www.mojitolight.com Nos encuentran en Twitter Arroba Mojito Light En Instagram Arroba Mojito Light En Facebook Barra Mojito Light Y no olviden ver todos nuestros videos en el canal Mojito Light Oficial en Youtube Sé que caminamos en contra del pienso Cuando comenzamos el otro